Una vez más recibiendo a Palo, que más allá de la cuestión política es un amigo y que bueno, nos viene a visitar a San Carlos, como siempre ha estado presente aún cuando en algunos momentos nosotros no estuviéramos militando él siempre vino a visitar y además siempre se interiorizó de la realidad sancarlina y lo sigue haciendo, así que bueno, hoy lo estamos recibiendo y muy contentos de que esté acá en San Carlos. Muy bien, Graciela, planteándole alguna situación particular de la vida sancarlina a Palo digo, como legislador, para tratar de ver si alguna gestión se puede acelerar. Sí, siempre estamos en contacto, así que él está más que al día con lo que nos está pasando y por supuesto siempre contamos con el apoyo de él, cuando hay alguna necesidad inclusive alguna necesidad puntual, como fue el apoyo, que después por ahí puede comentarlo a personas que han necesitado ayudas puntuales, tipo becas o tipo ayuda económica ahí él siempre ha estado presente y a lo cual le agradecemos profundamente. Bien, doctor Gessner, imagino que como presidente del Consejo y también referente de este espacio político siempre es bueno saber que hay puertas desde el ámbito provincial que se pueden abrir mediante la presencia de un legislador. Sí, bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Obviamente, cuando largamos el partido de esta alternativa, hemos hablado que era un equipo de trabajo y que estábamos abiertos a todos, a quien quería ayudar y colaborar para que exista una alternativa dentro de los dos polos que existían en San Carlos. Bueno, Palo ya viene trabajando también en unas reuniones durante este año, principio de año, el año pasado, por cuestiones anerentes a lo que está hoy muy de moda en San Carlos, lo que está pasando en San Carlos. Ha venido a tener charlas con el Consejo, con empleados municipales y bueno, hoy lo recibimos de nuevo. Muy bien. Palo, ¿qué tal? Un gusto. ¿Cómo estás, Freddy? Muy bien, gracias por venir. Bueno, lo conceptualizamos como un dirigente radical importante, progresista. En estas elecciones que se vienen, en esta contienda del 12 de septiembre, hay un gran revuelo, donde hay cuatro líneas de Cambiemos, hay dos líneas del Frente Progresista, hay dos líneas del Justicialismo, hay partidos evangélicos o de movimientos evangélicos muy importantes. ¿Nos orienta un poquito por dónde va la historia en esta contienda? Bueno, en primer lugar, decir que en el caso nuestro, como Frente Amplio Progresista, en realidad tenemos dos listas, estuvimos hasta último momento intentando sintetizar. A veces la voluntad política no es suficiente, ahí tiene que haber factibilidad también política para llegar a un entendimiento. Esto, lamentablemente, con los compañeros del Partido Socialista, o con la mayoría, en realidad, lo que es el sector que conduce Partido Socialista, no nos pudimos poner de acuerdo. Pero es una interna absolutamente respetuosa. Nosotros decimos que mientras el resto se pelea, nosotros seguimos trabajando. Tenemos mucho respeto por Clara García, por Mónica Fein. Lo que sí es cierto es que en nuestra lista hemos ingresado todas las expresiones que conformamos el Frente Amplio Progresista. La encabeza a la fórmula del senador Rubén Giustiniani, que para nosotros es sumamente fundamental porque vuelve al frente. Tenemos un gran desafío que es ampliar que vuelvan las organizaciones sociales que alguna vez fueron parte y fueron fundadores del Frente Progresista en la provincia. Está conformada por el Partido Demócrata Progresista, por el sector del radicalismo que seguimos dentro del Frente Progresista, al cual pertenezco yo, que se llama Radicales Libres. Por el Partido Socialista, lo que es el Partido Socialista, el sector de bases. Por el SII, el Partido Pares, bueno, el de Rubén Giustiniani, el Partido Igualdad. Así que estamos muy, pero muy contentos y, bueno, haciendo lo que se hace habitualmente en un proceso electoral, recorrer la provincia, pero al mismo tiempo, bueno, también yo como legislador tratar de seguir con mi agenda de trabajo. De hecho, hoy mismo, después de estar reunido con ellos, voy a tener una reunión con los representantes sindicales porque soy miembro de la Comisión de Laborales. Hasta diciembre fui presidente de esa comisión. Ahora soy presidente de la Comisión de Presupuestos y Hacienda, pero los voy a escuchar porque, bueno, vengo siguiéndose el conflicto gremial que tiene el municipio. Y, bueno, siempre con la intención, obviamente, de colaborar, de que haya un cambio de actitud por parte del intendente y que haya realmente una apertura al diálogo. Bueno, y con una agenda, obviamente, mucho más ocupada y tratando, como te digo, intercalar actividades de campaña, pero sin dejar de tener en cuenta que, por ejemplo, el jueves tenemos sesión y va a ser una sesión importante, vamos a sacar cuatro medias sanción de leyes. Entonces, pero, bueno, hay mucha oferta electoral. Eso tiene que ver, sin duda, con que una elección intermedia. Pero, bueno, también tiene mucho que ver con la falta de capacidad de síntesis de la dirigencia política. Me parece que está más que claro que lo que necesita Argentina es cambiar la cultura política y a la cultura de la intolerancia, de la no escucha, cambiarla por una cultura y una práctica política que sea diferente, donde el diálogo y la posibilidad de construir consenso para definir políticas públicas sostenibles en el tiempo sea la distinción, ¿no? Y no que sea una excepción como pasa ahora. Esta atomización de la oposición, donde cambiamos está tan fragmentado, donde el propio Frente Progresista está fragmentado, donde las otras expresiones opositoras están fragmentados. ¿No termina debilitando la oposición? Seguramente sí, en términos numéricos, ¿no? O como puede ser un resultado electoral. Pero, bueno, también creo que es momento que a la política se le ponga el valor que corresponde a lo que es la ideología, lo que es la concepción del Estado. Yo no soy muy partidario de hacer uniones que después, al momento de gobernar, hagan ruido por todos lados. A mí me parece que la confluencia de expresiones políticas tienen que estar sostenidas por un programa de gobierno y por coincidencia. Yo digo, en el momento que nos toca vivir en Argentina, la definición de dónde están parados los dirigentes se tiene que dar a partir de la concepción que tienen del Estado. Creo que la grieta en Argentina no solamente está haciendo mal, porque no está resolviendo los problemas que tenemos los argentinos, sino que ha profundizado las deudas que tiene la democracia argentina, la pobreza, la exclusión, los problemas que tenemos con la educación. Ni siquiera logramos sacar de la grieta lo que fue la gestión de la pandemia. Podemos tener, por supuesto, cada uno de nosotros una lectura de cuál es la gestión que se llevó adelante, tanto el presidente como los gobernadores, los intendentes, intendentas, pero ni siquiera logramos pautas de acuerdos mínimas que nos permitan sortear las fuertes y graves situaciones que nos produjo la pandemia. No solamente en el mundo, sino en nuestro país. Bueno, eso es lo que hoy está expresando la grieta. Nosotros entendemos que hay dirigentes que sobreactúan en algunas situaciones, que poco ayudan estando en la oposición, y también vemos que desde el oficialismo hay poca autocrítica. Esto de hacer la política tan binaria, blanco y negra, también te hace perder la capacidad autocrítica que tiene que tener cualquier dirigente y cualquier organización para retroalimentarse y tratar de los errores corregirlos y también tratar de tener proyectos que, bueno, sean superadores a futuro. Bien. La última. Apoyan o están encabezados por un hombre que fue durante muchos años, tal vez el legislador de mayor cantidad de proyectos se ha presentado en el Congreso de la Nación, un hombre que disputó internas por la gobernación, oportunamente, y que se merece el respeto de la clase política. Sin embargo, se necesitan votos para llegar, no otros pergaminos. ¿Cómo se hace para posicionar nuevamente la figura de Justinian y con todo el prestigio y demás contra otras formas de hacer política donde desde lo mediático, desde las redes sociales, se enaltece un candidato, se defenestra un candidato? Creo que con eso, con no renunciar a la forma de hacer política que nosotros creemos, que es, en primer lugar, que los santafesinos y santafesinas recuerden, esa es nuestra tarea, que Rubén fue uno de los mejores parlamentarios que tuvo en nuestro país. Santa Fe tuvo alguna vez legisladores y senadores como Lisandro de la Torre, que fueron a defender la provincia, más allá de su pertenencia partidaria. Rubén demostró, en primer lugar, al ser un representante del Frente y no pertenecer a ninguna de las dos grandes frentes nacionales, que hoy son juntos por el cambio y el frente de todo, esa pertenencia le permite, esa no pertenencia le permite tener libertad para defender realmente la provincia de Santa Fe. Fíjate vos que no hubo un solo legislador, por lo menos en el Senado, que haya reclamado al actual presidente, y lo hicieron con mucha tibieza cuando gobernó Macri, que, bueno, que se nos pague la deuda que se le está debiendo a todos los santafesinos. Estamos hablando hoy de 120 millones. Y, bueno, hay que tratar de que la gente recuerde lo que fue Rubén. Rubén fue el que logró la ley del 82% móvil para los jubilados. 120.000 millones. 120.000 millones. No, 120.000 millones de pesos. Gracias, Fede. Pero, por ejemplo, Rubén te decía, logró la ley del 82% móvil para los jubilados, que después Cristina vetó. Fue el que sancionó la ley para disminuir la edad de 21 años a 18 años para los mayores. Fue el que trabajó el voto para menores de 16 años para elegir autoridades nacionales. Bueno, todo lo que fue su trabajo en el conflicto YPF-Chebrón. Bueno, no solamente escribió un libro, fue parte de una comisión investigadora. La verdad que fue un legislador de lujo y nosotros entendemos humildemente que es el mejor candidato para representar los intereses de la provincia de Santa Fe. Gracias.